saludos y bienvenidos sean todos una vez más a mi canal el día de hoy les muestro el pequeño recorrido que estuve haciendo por la tienda ikea bienvenidos acompáñenme si eres nuevo por aquí te doy la bienvenida a mi canal te invito a que te suscribas actives la campanita de notificaciones y me dejes en los comentarios que te ha parecido este recorrido si ya eres parte de mi familia en este canal pues te doy las gracias una vez más por estar aquí dándome tu apoyo como siempre muchas gracias no olviden dejarme un corazoncito en los comentarios y compartir el vídeo miren qué bella está esta canasta o jardinera estaba el precio me pareció un poco elevado pero está bella este set de jardinería o palitas y rastrillo estaban además de muy bonito muy decorativo para el área de jardín o el área de balcón o patio como resistente bastante fuerte me parece esta es la tienda principal de ikea esta está ubicada en santo domingo capital de república dominicana ahí es donde tienen el mayor almacén de distribución a toda la república dominicana es enorme y se encuentra de todo la verdad había muchas cosas con muy buenos precios en la actualidad tiene unos cuantos descuentos no tanto como para ciertas temporadas pero vale la pena darse su viajecito por ahí esa mesa está hermosa aunque me la encontré sencilla para el precio i aquí la tanfa esta es la famosa plantita de bambú artificial de ikea está realmente muy bonita pero considero que está muy caro y 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 estas vasijitas me parecieron como chulas coquetas para el área de barbecue ahí la tienen para poner las salsas no sólo en el área del barbecue sólo que se ven como bien para el área y aquí el más emblemático servilletero de ikea yo lo tengo y me encanta ese que tengo ahí tiene aproximadamente nueve años y sigue intacto el color o sea que sale excelente el precio bueno pues ni hablar esa mesita estaba muy chula chicos pero muy cara porque ella es muy pequeña me quedé con el deseo de saber por lo menos el precio de esta jarra está preciosa de muy buen material se ve y pesa bastante ahí miren qué belleza de macetero me encanta la verdad es que hay que en el área de jardinería hay que darle su banda perdónenme el vocablo muy dominicano ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ríense conmigo. Yo di que muy creativa mostrándole cómo lo pueden usar. Y fue, ya ellos lo tenían ahí arreglado. Ríense conmigo. Ríense conmigo. Les cuento que en esta área había un aroma más delicioso. Porque ese popurrí huele riquísimo. Estas bases me encantan. No recuerdo si vi el precio de esta. Vamos a seguir mirando más adelante. Y yo recogiendo los lápices que dejaban tirados. Y yo recogiendo los lápices. Y yo recogiendo los lápices. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si en el área donde estaba el bopurrí olía rico, imagínense en esta área donde tienen las velas. Huele delicioso, aunque uno confunde a veces un poquito los aromas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Una de las piezas que me enamoró o yo creo que la que más me enamoró de todo lo que vi en este recorrido fue este set de verdad que lo amé. Está hermosísimo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Recuerden, si no están suscrito, por favor suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejarme qué le pareció este recorrido en los comentarios y qué creen que estuve comprando. Nos vemos en el video, si Dios lo permite mostrándole la pequeña compra que estuve realizando. Bye, hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.